Señoras y señores, compartimos ahora en este momento de entrevista con un apreciado el doctor Franklin García Fermín, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Loreny, Alberto Caminero y Percio Maldonado. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Mire, antes de cualquier pregunta, le voy a dejar que felicite a Percio que el nuevo día de cumpleaños, 39 años hoy. Mis felicitaciones, don Percio. Le estoy ayudando ahí. García Fermín, las elecciones en la República Dominicana, de manera extraordinaria, se van a celebrar el 5 de julio. ¿Cree usted que hay condiciones para esto? ¿O si el Partido Revolucionario Moderno, su posición en torno al voto del exterior, si se sacrificaría este renglón de dominicanos en el exterior? ¿O qué fórmula hay que buscar para que se pueda votar aquí por un candidato a la presidencia de la República? Bueno, en primer lugar, la Junta Central Electoral, mediante una resolución, determinó que el día 5 de julio se celebran las elecciones. Y está dando todos los pasos necesarios para que ese día aquí haya votaciones. Ha hecho reuniones con los partidos políticos. Esta misma semana se reunió con los altos directivos del sistema político dominicano. se reunió con la Comisión de Acompañamiento y se está estableciendo un protocolo para que durante el proceso electoral y el día de las votaciones no haya ninguna inconveniencia para que se celebren exitosamente las elecciones como lo ha planteado el presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, de hecho, ustedes son testigos que en los bancos, en los supermercados y otras oficinas donde los ciudadanos van a hacer diligencias, bueno, hay un protocolo. Yo ayer estuve en el Banco de Reservas y había un personal encargado de colocar a las personas y de supervisar que el protocolo se cumpla. Pues eso es lo que hay que hacer en las elecciones del 5 de julio. Pero en el caso del voto en el exterior, recuérdese que los Estados Unidos y en otros países no quieren eso, no quieren aglomeraciones. Sí, efectivamente. Es un hecho que no depende directamente de nosotros, o sea, del país, de las autoridades del país, de la Junta Central Electoral. Sin embargo, hay ideas que están pidiendo para lograr que la gente se cumpla en el exterior. Fundamentalmente en los Estados Unidos, en los estados de New Jersey y Nueva York, que es donde está la mayor concentración de dominicanos. Y en Europa, España, Italia y otros países. Fíjate que, no sé si ustedes han podido notar que algunos jueces se han manifestado positivamente a favor de que en Estados Unidos se celebren las primarias del Partido Demócrata. Y ya hay aprobación por parte de tribunales para que en el mes de junio se celebren las votaciones, las primarias, en este caso, del Partido Demócrata. El 23 de junio. Por tanto, el 23 de junio. La de República Dominicana, como ustedes saben, está pautada para el día 5 de julio. Serían dos semanas después de las elecciones primarias del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Pero en el caso de allá, bueno, pues son primarias de un partido demócrata que es una tradición. Bueno, allá hay dos partes. Es un sistema bipartidista que son los republicanos y este partido demócrata. Pero los dominicanos, República Dominicana, los partidos no tienen, aunque se les permitan accionar y se permita hacer esas cosas, no van a operar en función de que dominicanos se aglomeren en esos lugares. No es lo mismo. No, pero hay, don Alberto, hay protocolos entre los países que pueden activarse a través de la Cancillería. La Junta Central Electoral está haciendo todo lo posible para que haya elecciones en el exterior. Doctor, vayámonos a la imposibilidad de que esos países permitan que se celebren elecciones de los dominicanos en el exterior. ¿Hay alguna otra vía en que pudiéramos considerarlo desde aquí para que ese voto se pueda ejercer? Bien por correo, bien electrónico, bien que los ciudadanos que quieran venir a República Dominicana lo hagan aquí en su territorio. ¿Cuál puede ser una salida? Percio, evidentemente que la Junta Central Electoral está haciendo esfuerzo y todas sus decisiones que la debe tomar a través del consenso con los partidos políticos, pero también con la sociedad civil porque sabemos que hay una comisión de acompañamiento que está integrada por personalidades de la sociedad civil, del empresariado, de las universidades, en fin. Están buscándose alternativas en el hipotético caso, como tú lo has señalado, de que no se puedan celebrar las votaciones en el exterior. Eso hay que verlo porque tenemos que contraernos a lo que establece la ley. Fíjate, la ley establece que las votaciones deben celebrarse en un solo día. Entonces, es un poco complicado eso, establecer una normativa que sea distinta o contraria a la ley. Bueno, pero hay una realidad aquí. Ya hemos cambiado la fecha. El voto tiene que ser presencial y directo. Entonces, ahí dificulta un poco el voto por correo y eso. Está bien, pero ya... Pero se están buscando soluciones. Pero ya hemos tomado una cosa que la ley no contempla, que es cambiar las elecciones. Por tanto, si en una situación de emergencia cambiamos las elecciones... En una situación de excepción. Exacto, también dentro de esa situación de excepción pudiéramos encontrar fórmulas que le permitan a sus ciudadanos ejercer su voto. Sí, y la Junta Central Electoral tiene facultad que se le da a la Constitución en su artículo 212 para poder reglamentar por... Es decir, por vía reglamentaria puede tomar decisiones siempre que no choquen con la Constitución y con las leyes. Claro, doctor. Una cosa, usted sabe que en esta nueva normalidad que es la frase que se está utilizando para adaptarnos a estos tiempos, estamos viviendo una época de campaña política muy especial. Hoy, su candidato presidencial anda recorriendo diversas zonas con un grupo de periodistas y nosotros queremos saber cómo usted ve este proceso de cara al 5 de julio si se celebran. ¿Cómo está posicionado Luis Abinader y el propio Partido Revolucionario Moderno? Bueno, evidentemente que la percepción y la realidad coinciden en este momento. Y la percepción y la realidad es que Luis Abinader ganaría si las elecciones fueran hoy en primera vuelta. Nosotros hemos estado midiendo y de manera permanente hacemos mediciones con distintas compañías reconocidas en el país internacionalmente y que están avaladas por la Junta Central Electoral. Hacemos encuestas locales, encuestas generales y todo indica que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta. O sea que no tendríamos una segunda vuelta según lo que ustedes están planteando. Eso es lo que se prevé y se ve pero nosotros estamos trabajando como si tuviéramos en último lugar. Doctor, José Francisco Peña Guava que es del BIS y que está en el bloque del bloque del Frente de Leonel Fernández planteaba la idea de que si la oposición no se junta es difícil sacar al partido de la liberación dominicana del poder porque él entendía que la circunstancia del COVID puede haberlo favorecido por la distribución de alimentos y las ayudas. Ese es un tema que se ha colocado en la mesa en el sector de la oposición es algo que se ha conversado es algo que se ha considerado y hay alguna posibilidad de arreglos en la oposición para lograr tal vez eso que usted dice de irse en primera vuelta. Mira nosotros hemos estado abierto cuando digo nosotros me refiero al proyecto presidencial de Luis Abinader hemos estado abiertos a todo tipo de concertación y de hecho con ese grupo de partidos que encabeza León de Fernández hay acuerdos parciales de apoyar candidaturas a las senadurías de la república en distintas provincias ellos apoyan 14 provincias del al PRM y sus aliados y nosotros apoyamos 11 candidaturas de ese bloque de partidos nosotros hemos planteado en este momento frente a esta crisis a esta pandemia el COVID-19 un gran acuerdo nacional y se lo hemos planteado al país al presidente de la república es decir al gobierno central se lo hemos planteado a todos los partidos políticos y esperamos que en los próximos días haya un gran encuentro en este momento histórico que vive el país para enfrentar esta pandemia pero también para un gran acuerdo nacional no solo para ganar sino también para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante doctor Franklin en base a ese acuerdo nacional que está planteando Luis Abinader y que usted hace referencia ahora tiene que ver entonces el encuentro que tuvo Luis Abinader con amable Aristi Castro se habló entonces de algún acuerdo a posibilidad de un acuerdo electoral también con ese partido que apoya al oficialista Gonzalo Castillo mira no me quiero adelantar a los acontecimientos que hay que esperar que lleguen pero evidentemente que la fotografía donde aparece don amable saludando al candidato presidencial y en otra al expresidente Hipólito Mejía Hipólito Mejía bueno hay un mensaje subliminal lo que indica que hay un acercamiento entre el partido liberal reformista y las fuerzas políticas que apoyan a Luis Abinader ustedes saben que son partidos políticos pero ustedes están planteando positivo para el cambio Luis Abinader plantea un acuerdo nacional y el partido reformista propone un diálogo nacional necesario existe entonces la posibilidad de una unificación de la oposición en las elecciones antes o después de las elecciones para una segunda vuelta pero él dice que va hasta ahora ustedes saben que hay acuerdos y han habido acuerdos parciales en las elecciones municipales hubo acuerdo donde nosotros apoyamos candidatos de ellos y ellos apoyaron recíprocamente para la senaduría lo hay para la presidencia de la república no se puede descartar tampoco ahora las circunstancias como decía Otega se determinarán el camino ¿cuántos senadores obtendría ese bloque de partidos que van junto entre la fuerza del pueblo de Lionel Fernández y el PRM de Luis Abinader en estas elecciones usted dice que son 14 por un lado y 11 por otro serían 25 senadores que irían unificados buscando ganar el próximo 5 de julio ¿cuántos de esos ustedes separados ¿cuántos ganarían ustedes el PRM en las próximas elecciones? bueno los cálculos los cálculos que tenemos indican que esas 25 senadurías están seguras ahora recuerden que el proceso que viene va a haber lo que se llama el arrastro ok entonces el candidato presidencial va a arrastrar a muchos de esos candidatos de las 32 provincias ¿verdad? sí o sea que nosotros entendemos que se ganaría un mínimo de 25 senadurías mínimo claro una cosa doctor ¿qué tan confiados están ustedes con el órgano que rige este proceso electoral la junta central electoral luego de todo lo que se ha visto yo me imagino que ya se ha reestructurado y sobre todo con la cantidad de reuniones y situaciones que se están dando para garantizar que estas sean unas elecciones conformes para todo el mundo ¿qué tan confiados están? bueno fruto de lo que ya conocemos que sucedió la suspensión de las elecciones municipales la crisis que se presentó la junta central electoral está haciendo un esfuerzo para rescatar su credibilidad bueno pues muchísimas gracias usted quiere finalizar dígame no es solo señalar que a los dominicanos y dominicanas si bueno parece que se nos dice de distanciamiento ok bueno cumplir con las normativas que están trazando las autoridades y prepararnos para que el 5 de julio se celebren elecciones y el 16 de agosto en el país se produzca el inicio de un gran cambio con Luis Abinader bueno pues muchísimas gracias muchas gracias al doctor Franklin García Fermín y cuídese mucho gracias ¡Gracias!